Lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Mi hermosa familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa tenemos invitadas a de lujo con ustedes esta belleza, Adriana Cardeño. ¿Cómo estás, Adriana? Feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Mi queridísima Adriana, cuéntanos, el día de hoy interpretas a Matilde. Me encantó el personaje porque represento muchas mujeres de México, la verdad. Y traes aquí un golpecito, familia. No lo alcanzan a ver, pero ahí ya... No sé si fue para el personaje o si ya fue realidad, ¿no? Es que luego la realidad supera la ficción. Capítulo complicado, ¿no? En el cual la gente intenta agarrar dinero, unos para salvar a una persona, otros para un secuestro, muchísimas cosas, ¿no? La gente llega a ser envidiosa en este tipo de situaciones. ¿Qué opinas? Completamente porque están pensando solo en ellos. Ok. Pero recuerden, el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagan a los demás, por favor. Entonces, robar ante todo, no hay pretexto ni justificación que te haga robar. Es malo. Sí, o sea, aunque quieras salvar a tu mamá. ¿Tienes hijos? Aunque quieras... No, pero sobrina sí. Sobrina sí. Si tu sobrina estuviera muy enferma, ¿serías capaz de robar dinero para curarla? Que fuera la última solución. No tiene dinero, ya mañana la tienen que operar sí o sí. Y ahorita tienes la oportunidad de asaltar a ese señor. No. ¿Prefieras que falleciera? Y si no tuvieras nada, si no tienes nada para vender, porque ellos a veces lo hacen porque no tienen dinero. Sí. Si no tuvieras nada, 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 ¿serías capaz de quitarle el dinero a otra persona para salvarle la vida? ¿Crees que podría ser justificable? No, no, lo pediría. Yo definitivamente lo... O sea, es que no se justifica robarle a alguien. Pues busco la forma, pero no, no, o sea... Tienes un día. ¡Ay! Es que pasa, familia. Yo sé, yo sé que es salvar a los hijos, a mi sobrina, pero es que robar está mal. O sea, tú no vas a creer que te lo hagan tan bien a ti en una situación que no sabes. A lo mejor ese dinero, esa persona lo necesita para una operación, para algo también súper Para pagar un secuestro, como en este caso. Puede ser, ¿no? Claro. Hijo, entonces la dejarías morir. ¡Ah, que no! Es que me dijiste que lo pedí. Vendo lo que sea, vendo mis ojos, mis dedos, mi cabello, dono un riñón. O sea, tenías hasta las últimas consecuencias con tal de no hacer un acto antiético, ¿no? Por supuesto. Porque eso nunca va a traer buenas cosas. Siempre te va a enredar en otra y otra y otra. No te vas a librar de un robo de ninguna forma. O sea, te puedes salvar una vez, pero después la conciencia no te va a dejar vivir en paz. Tu familia, tus hijos, tus amigos, todos en algún momento se van a dar cuenta y te va a ir muy mal. Así que no roben, no es la forma de salir de los problemas. Híjole, y si esa conciencia de repente te dijera, híjole, es que por no hacerlo falleció mi familia. Tampoco podrías vivir con esa conciencia. Que diría, sí, híjole, tal vez esta persona lo puede trabajar y yo lo necesitaba hoy. No, porque ya te dije que hasta las córneas, las vendo, las vendo, venga. Qué persona tan ética, familia del dicho. En verdad es un lujo. En verdad yo te quiero pedir un consejo justamente para la familia del dicho que tal vez se puedan enfrentar a este dilema. Que por favor busquen todas las instancias gubernamentales, familias, amigos, vecinos. No dejen de pedir, de verdad. No roben, no es una solución. Eso solo les va a traer más consecuencias y más problemas y fatales. Porque terminan en la cárcel, ya no salen y te involucras a tu familia. De verdad, si tienen un problema de salud, de secuestro, acérquense a las autoridades, pregunten, investiguen. Pero sobre todo, nunca pierdan la fe. Híjole, familia, el dicho está muy fuerte. Yo quiero ver aquí el debate, familia, que lo pongan en las redes sociales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué harían ustedes? Princesa, es un lujo estar contigo, en verdad. Qué bueno que seas así de ética. Y bueno, familia, los dejamos aquí, en el café más famoso de... De México. Aquí los vemos. ¡Gracias!